concierto hola bienvenidos un concierto aquí desde casa un estudio para navidad se llama estamos en el concierto en vivo nuestra primera tocada hoy vamos a tocar muchas canciones ahí va una se llama tigres y y y y y y y y ¡Gracias! Un poquito floja Quédense, llamas, quédense, quédense, la canción Quédense, quédense, por favor Quédense, quédense, quédense 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 Quédense, quédense Quédense, quédense Quédense, quédense Quédense, quédense, quédense Aquí sacó la primera parte Se llama El Peligro 909 Se llama El Peligro 909 El Peligro 909 No va a morir Aquí va todo el sol El Peligro 909 Tu puedes irte Y los hijos Que te dicen que el Peligro 909 el Peligro 909 Hay que hallarlo Peligros El Peligro Que te dicen que el Peligro El Peligro 9510 Peligros Peligros Estamos probando Está muy floja esta, a ver un poquito más Spite or for danger ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.